En 2021 se cumplen 200 años de la creación del platillo barroco por excelencia, el chile en nogada, y Puebla celebrará en grande el aniversario de este manjar. Este platillo, cuya combinación perfecta de sabores y olores de verduras, frutas, carnes, especies, ha hecho que perdure y trasciende en los ámbitos cotidianos de Puebla. Este platillo refleja la unidad poblana en sus regiones, con la utilización de productos cultivados por nuestras culturas, por pobladores de Calpan, Texmelucan, Atlixco, Tlahuapan, San Salvador el Verde, Huejotzingo, Tochimilco y por supuesto gobernador Miahuatlán y Tehuacán. Este año los chiles en nogada serán promocionados no solo a nivel local, sino también nacional e internacional. Se realizará una clase maestra con cocineros y cocineras tradicionales. Llevarán a cabo ferias gastronómicas en Calpan y Tehuacán, además de la develación de una placa conmemorativa, un videomapping, la emisión de un billete de la Lotería Nacional y la presentación de un documental sobre el chile en nogada. Este festejo hay que hacerlo grande, darle dimensión nacional. Hoy queremos que este festejo de chile en nogada nos ayude a la reactivación económica. Necesitamos de eso y queremos hacer un festejo nacional que permita que se vea Puebla como un lugar atractivo en todos los sentidos. Y lo es. Es una gran celebración. Es una fiesta nacional. Me enorgullece compartirles que el Gobierno del Estado de Puebla, a través del equipo que integramos la Secretaría de Turismo, realizará una serie de actividades para esta fiesta, desde hoy y hasta el 15 de septiembre. La celebración incluye, en colaboración con nuestra aliada Canirac, comidas con sectores estratégicos. Para esta temporada se espera una derrame económica de 800 millones de pesos. La meta es rebasar la venta de 3 millones 100 mil chiles en nogada. Entidades como Querétaro, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y el Estado de México participarán también en la difusión de este platillo. La comercialización de estos platillos llega a aumentar las ventas en el sector restaurantero hasta un 40% y a generar empleos temporales y a continuar con la reactivación económica. Así que este año estamos seguros que vamos a rebasar la meta alcanzada en 2019, que fueron 3 millones 100 mil chiles, por lo que se espera una derrama económica bastante importante. Las actividades conmemorativas al 200 aniversario del Chile en nogada culminarán el 15 de septiembre. Montserrat Navedo, Noti 13.